Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Acá les voy a mostrar de que estoy ya en Heroico gente Como podrán ver, ahí está, hemos llegado a Heroico hoy Entonces prepárense porque se viene un resumen de cómo estoy avanzando en cada categoría o clasificatoria Vamos a ver Bueno mi gente, así estoy avanzando en cada partida Yo digo de que hay que lutear Así yo empiezo mi partida gente para llegar a Heroico Aunque la verdad chicos es muy difícil Porque igual tienes que tener más equipaciones, más habilidades Pero igual trato la forma de meterme más en esto Para sacar una buena partida, ok Así que vamos a ver Bueno mi gente, así estoy avanzando Allí venía uno, van a ver Creo que es aquí o al ratito va a venir Bueno acá estoy jugando mi partida Tratando la forma de hacer bien las cosas Allí viene uno, miren Pero creo que no le disparé porque se fue de un lado a otro Vamos a ver Igual chicos es que hoy en día pues ellos ya juegan así estratégicamente Entonces yo digo de que también uno debe de jugar así, miren Empecé a rematar este Pero no le di, solo le di disparo, le quité unos 100 Y ahí venía otro Creo que esto lo derive gente Eso sí Miren Ahí estamos Ahí van a ver Como lo estoy derivando Ahí venía, miren Así empezaba gente, ok Así tenía que bajar uno Igual hay que jugar así mi gente Porque igual si no juegas ya con estratégica Pues la verdad tienes poca probabilidad de ganar Vamos en otra partidita Bueno así empecé a jugar en otra partidita mi gente Acá voy a bajar uno Van a ver chicos Van a ver que voy a bajar uno acá Aproveché es que así es lo que ya hacen hoy en día gente Así ya están haciendo En cada partida pues hay que jugar estratégicamente Entonces yo diría de que si es así pues yo también me asumo Miren Creo que me dispararon aquí pero la verdad no lo vi Miren Ahí está Estaba encima de la casa o arriba de la casa estaba Me bajé entonces luego tuve la estrategia de dispararlo y ya Acá gente Es la mejor ubicación que tuve Miren Ahí está Ya dos se enfrentaban y luego aproveché esta ocasión Miren Ahí está Aproveché esto y lo bajé Miren Ahí estamos Eso es lo que yo aproveché gente Eso es lo que yo aproveché Bueno mi gente Tuve la oportunidad de ganar esta partida Pero lastimosamente no le di gente La verdad me hace mucha falta muy práctica Es decir de que tengo que practicar bastante porque Tenía chance de liquidar Esta partidita miren Ahí está Ahí está Y había uno Miren gente es que ese deberíamos Miren como Como Definí esta pero ya venían dos Creo que allá hay otro Me había disparado desde aquí Miren Ahí está empezó la cosa muy pero que muy difícil Miren había uno ahí Y luego aproveché gente Pero como siempre Tienen pared Ahí es donde se aprovechan chicos Miren Así estoy ganando A cada partida gente Muy difícil Pero igual Intento Hacer todo lo posible Para sacar Por lo menos Un partidazo Miren Ya la zona se ha estado cerrando Y luego bajaba esta Ahí está Miren Así tenía que jugar gente Miren Ahí bajaba uno también ahí Y luego aprovechó este kill gente Miren Porque ya había tocado Y luego este aprovechó Ya Ya quedaban cuatro Quedaban cuatro Y había uno ahí Pero la verdad Como no tengo buena conexión también Miren Así está Y luego nos vemos Vamos en otra partidita mi gente No logré curarme Miren Me remató Y acá también gente Esto también es una partida Miren Subió uno acá Y tuve que enfrentarlo Miren Ya la zona se estaba cerrando No van a pensar Que ahí Todo O sea Siempre hago las partidas así Simplemente Use esta estrategia Porque así usan la mayoría Entonces Subió uno Cabal Que tenía suerte también Y ahí empezó la cosa Muy bien Es que también tenía La oportunidad Y miren A eso sí chicos Empezó la partida así O sea Casi ya iba a terminar así Quedaban cinco Miren Ya se estaba curando No sé qué así Miren Es muy difícil gente La verdad Es muy difícil Ganar las partidas A estas alturas De De cada partida Uno puede decir De que es fácil No es así Miren 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 Como se puso la cosa Impresionante gente Así empezó la cosa Chicos Miren Tuve la oportunidad Hasta inclusive Tuve la oportunidad De ganar Pero la verdad No fue así Al final Me remataron Es que ya tenía Esta habilidad Usado Y luego Tenía que usarlo También Pero la verdad No fue así Gente Ahorita van a ver Miren Como terminó La cosa Ahí está Ya quedaba uno Y al final Pues Tenía que ganar Esta partida Pero la verdad No fue así Chicos Bueno De hecho Lo bajé Pero como Tiene su habilidad De tres segundos Que se Puede revivir Y luego Me remató Y al final Las cosas Las cosas Son así Gente Quedaba uno Miren Ahí está Gente Miren Ahí está No es que tenía La chance Chicos Miren Miren Tuve la oportunidad Hubiera Puesto un pared Pero Bien hecha Así que gente Así estoy jugando No sé Dejen su comentario No sé No sé